A tabique roto Alarma roja señores, alarma Entró una izquierda durísima Que le parte el tabique A Juan Manuel Márquez, ahí la esquina en trabajo Erró, erró, nos acaban de regalar Al Carlitos, la verdad, mira Ahí paqueado lo agarro con esa izquierda Y se engancha Se engancha Márquez con esa Queda mal parada con las piernas juntas Tenía las piernas juntas Y no es tanto el golpe, aunque sí se lastimó Después sí lo lastimó Le pegan y tiene las piernas juntas, Julio Gran detalle que acabas de observar Señores, momento muy complicado Juan Manuel se metió al terreno Del Pac-Man, que no era parte De la estrategia, suena la campana Señores Presenta la tarjeta de Don Amar 10 puntos para Manny Pacquiao 8 puntos para Juan Manuel Márquez Almirado de la valentía Del nuestro, pero esa señores Es la pelea de Pacquiao Sí, le abrió las posibilidades Juan Manuel Al momento de querer emparejar El round donde él había caído Y en ese momento Se llevó lo peor de toda la contienda Le rompen el tabique Sangra demasiado Tambanera en dos momentos Muy, muy espectaculares Porque defiende Pero da pocos golpes Y se lleva toda la potencia Del Pac-Man Marcos Fíjate que ya no va tanto para atrás Juan Manuel Márquez Como que ya está engallado Lo está esperando nada más Quiriendo lo puntial con la mano izquierda Hay un Manny Pacquiao Que le tira a uno o dos Y le mueve la tirada Y se pone Agarre con ese izquierdazo Entre izquierdazo Remata Juan Manuel también con la izquierda Intentaba meter la derecha Pero la nariz señores Es un Manny Pacquiao Vuelve a penetrar con la izquierda La guanta Juan Manuel Pero se está quedando parado En un momento Muy complicado Ataca Juan Manuel Mente derecha Pero se lleva también una izquierda Dura y sabrosa Entre el Pac-Man También Juan Manuel Ataca con gancho de izquierda La mano Márquez está diciendo Yo de aquí no me voy Y la pelea es durísima Y si tiene problemas para respirar ¿Qué? ¿Qué problemas para lo que queda por delante? Sí, porque Juan Manuel Necesita piernas Y respiración Y respiración limpia Para entrar y salir Otra vez señores Buscaba ese volado Rápido y poderoso Que lo cubre ahora sí Manny Pacquiao Termina también por rebotar En piernas Pacquiao Pero está ofreciendo El combate del filipino Un duro combate hasta el momento Defensa de Juan Manuel Que vuelve a trabajar Con la izquierda Julio Sí, fíjate suerte Golpeado por Márquez Pero fíjate Debe una pegada de Márquez Mucho más potente En esta pelea Si se despida Pacquiao Se puede ir por ahí Y Pacquiao Todavía está resintiendo El golpeteo Por parte del mexicano Así que Atención Juan Manuel Lo tuyo es defender Una poderosa dominación Guadalla justamente Líguero Remota con derecha recta Y empieza a trabajar Juan Manuel En lo que es tuyo El contragolpeo Y la defensa nada Si está intentando Pacquiao Debe ser persistente En su ofensiva Márquez ha resistido Y en el contragolpe Está defendiendo bien su punto Juan Manuel otra vez Empieza poco a poco A hacerse dueño De ese espacio Es lo que necesita De dar vuelta al filipino Que termina por quedarse cortito Y lo vuelven a machacar Ahora con la izquierda Momento duro para el mexicano Que empieza a sortear Ambas profundas Que empezó a atacar Poco a poco A Juan Manuel En un camino muy complicado Cuando todo indicaba Que con la nariz rosa Iba a tener más ¡Oh! Entra el filipino Para la izquierda Entra Juan Manuel En una persecución Llena de valentía De poca inteligencia ¡Esta es la izquierda! 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 ¡Suscríbete al canal!